El miedo lo malo me persigue como la familia Hennelly Pero lo que yo tengo es más grande que todos los enemys Cristianos me dijeron La iglesia, voz de Remedy La medicina que me dieron dura COVID-19 A-M-E-N, cambia tu badé En el tiempo de crecer, papi, ya tú no eres un nene No hables de la calle, prisión y pistola Ya yo estuve en ese mundo, nada de eso me impresiona Hola, back to reality Vamos a eliminar el sufrimiento de pain, agony No estoy hablando crush, lo que viene viene uff Vamos a hablar de tu vida, let's not be around the bush Si tú quieres ser feliz, busca la felicidad Tienes que aceptar a Cristo si tú quieres sanidad Y esa es la realidad, la verdad Always gotta say, en este planeta Jesucristo is the only